Creo que el partido ha ayudado. Ha ayudado que marcáramos un gol temprano. Ha ayudado que ellos no han venido a encerrarse. Y a partir de ahí hemos encontrado espacios. Yo creo que es lo primero que nos ha ayudado. Y después, en los momentos de duda que hemos tenido, la primera parte, después del segundo gol, nosotros no hemos estado bien. Ellos han estado mejor que nosotros. Pero, otra vez, hemos marcado pronto y ahí es donde se ha roto el partido. Donde ha aparecido otro partido en el que nos hemos encontrado a gusto, hemos jugado bien, se han hecho cosas bonitas, pero a raíz del 3-0. Yo me alegro sobre todo por la afición. Me alegro por ellos porque se lo merecen. Desde el primer partido, cuando hemos tenido muchas dudas, nos están ayudando y no han dejado de animarnos. Así que va por ellos. Y yo creo que todos los jugadores piensan igual, que va por la afición. Bueno, ya empezamos a tener una cifra con los tres goles del otro día y los cinco de hoy. Empezamos a tener una cifra que se parece a la cifra que tiene que tener un equipo que pretenda algo más. Entonces, todavía no la tenemos. Yo creo que no la tenemos. Pero ya se empieza a parecer a lo que debe tener un equipo. Y, afortunadamente, atrás, todas esas situaciones, como yo decía, groseras, que nos costaban un gol, están desapareciendo. Y ahora mismo debemos de ser el segundo equipo menos goleado, o por ahí. O sea, que los números empiezan a parecerse a los números que tiene que tener un equipo que pretenda algo más, que no estar cómodos en la liga. Y nosotros no podemos estar cómodos.